Buenos días. Como director del Seminario Enóquico, tengo el honor de inaugurar esta conferencia. Desde hace más de 20 años, el Seminario Enóquico promueve el estudio del judaísmo del Segundo Templo a nivel internacional. Por primera vez, uno de nuestros encuentros reúne especificamente los académicos internacionales de lengua española o portuguesa. Es un importante reconocimiento a la contribución de los estudios iberoamericanos en esta disciplina. Quiero felicitar a los organizadores por armar un programa tan increíble. Y quiero dar la bienvenida a los muchos oradores y participantes de todo el mundo. Esta es una de las reuniones más grandes de académicos internacionales sobre el judaísmo del Segundo Templo. Durante siglos, el judaísmo del Segundo Templo fue una era olvidada, un periodo teológicamente insignificante a los ojos de cristianos y judaos. La primera introducción al judaísmo del Segundo Templo fue escrita en el siglo XVI por Paul Eber, un teólogo protestante, y fue poco más que una paráfrasis de la obra de Josipho. Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en el siglo XVII, John Lightfoot se dio cuenta por primera vez del potencial de los estudios del periodo para arrojar luz sobre pasajes oscuros del Nuevo Testamento, y escribió una serie de comentarios basados en fuentes judíos. Siguiendo esta línea, en el siglo XVIII, Anfrí Pridó nombró al judaísmo del Segundo Templo como el periodo intertestamentario, vinculando el Antiguo y el Nuevo Testamento. A los ojos de los eruditos y teólogos cristianos, el judaísmo del Segundo Templo se convirtió así en la era de Jesucristo, como lo aclamó Emil Schürer a fines del siglo XIX. En tiempos de antisemitismo desenfrenado, a los eruditos cristianos les encantaba aclamarlo judaísmo tardío, una era de decadencia y corrupción que creían que marcaba el final de la religión judía antes del surgimiento del cristianismo y era el campo de batalla en confrontación entre la antigua y la nueva fe. Fue necesario el holocausto y el descubrimiento de los roleos del mar muerto para cambiar esta perspectiva despectiva y abrir las mentes a una visión más compleja y positiva del periodo. Gracias a la contribución de una nueva generación de eruditos judaíos y cristianos, el judaísmo del Segundo Templo resurgió a finales del siglo XX como un hito importante y autónomo en la historia del judaísmo, una época muy diversa y creativa de la que deriva tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo. Ahora, a principios del siglo XXI, hemos entrado en una nueva fase que definiría con tres términos claves diversidad, 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 diversidad de intérpretes, la contribución sin precedentes de mujeres, minorías, y 친구�as, la presencia de las escuelas, la presencia de analógicos académicos de África, Asia, Oceanía, América Central y del Sur, que está rompiendo el monopolio de los académicos norte-europeos y norte-americanos. Inclusión. Inclusión de nuevos métodos de análisis, nuevos intereses, nuevos enfoques que están enriqueciendo el campo como nunca antes. Estudios de género, estudios post-decoloniales, cultura material, etc. Integración. En el pasado se excluía lo que se consideraba periférico o apócrifo. Ahora entendemos que nada es marginal y todo es normativo. Lo apócrifo va de la mano con lo canónico. Se añaden nuevos métodos en los métodos más tradicionales. Nuevas voces a viejas voces. Nada debe excluirse. Nada debe perderse. Ni lo que antes se consideraba normativo, ni lo que antes se consideraba periférico. Saludo a esta conferencia, que reúne a varias generaciones de estudiosos en su diversidad de género y etnia. La era del erudito cristiano blanco de origen europeo ha terminado. Como espero que esta conferencia demuestre ampliamente, el futuro pertenece a una coalición arcoiris de experiencias, métodos, un modelo colaborativo en el que nadie sea marginado y que todas las voces se unan al coro. Gracias.